Bien, ya estamos de vuelta entonces acá en Ríos Arriba y para este capítulo les tenemos unos invitados que seguro a ustedes les van a interesar mucho. Vamos a hablar un poco del tema de la salud y un tema que nos atañe a todos, una enfermedad que ya es cada vez más normal dentro de la población como es el cáncer. Y para eso tenemos a integrantes de la Fundación Oncológica de Valdivia, don César Troncoso y Sonia Soto. Un aplauso para ellos. Bueno, primero que nada les doy la bienvenida a Ríos Arriba y quisiera saber, César, tú eres el presidente de la Fundación Oncológica. Cuéntanos cómo se financia esta fundación. Nuestra Fundación Oncológica de Valdivia tiene tres vías de ingresos. La primera es la captación de socios cooperadores. La segunda es prestaciones médicas. Nosotros, el Servicio Oncología atiende a los pacientes beneficiarios del sistema público de salud. Pero también en horario ocioso del equipamiento, nos arriendo los equipos a nosotros y nosotros protegemos las prestaciones al sistema privado. Por el sistema privado, los pacientes tienen que pagar. Una vez que pagan y se paga el horrendo de equipo, los prestadores médicos, equipos de apoyo, nos queda un margen de administración y contribuye eso a nuestros vías de ingresos. Además, hemos descubierto que con esto del auge, los hospitales públicos muchas veces no pueden cumplir en la oportunidad con los tratamientos en general de las patologías que están en esta reforma de la salud. Y nosotros ofrecemos recursos humanos para que los profesionales y equipos de apoyo atiendan en el mismo hospital y contribuyan, digamos, a disminuir las listas de espera y a cumplir con los plazos del auge. Entre los servicios que ustedes ofrecen, bueno, entendemos que dado la infraestructura tecnológica que ofrece el Hospital de Valdivia, su servicio de oncología es bastante avanzada. Bueno, los telespectadores también lo saben y llega mucha gente de otras regiones, gente de lugares cercanos, rurales también, a atenderse a este servicio de oncología. Para eso también ofrecen ustedes casas de acogida. Sonia, cuéntanos un poco, ¿cuántas casas de acogida están funcionando en estos instantes en Valdivia y a cuántas personas reciben? Bueno, la Fundación Oncológica tiene cuatro casas en estos momentos, pero lo que nosotros pretendemos es tener una sola casa y estamos trabajando para eso. En el cual nosotros, en las cuatro casas, atendemos alrededor de 90 a 100 pacientes diarios. Ahí es alojamiento, traslado, o sea, todo lo que se le pueda dar para que puedan realizar su tratamiento como corresponde. Hay personas que llegan por el día y otras que llegan, que se quedan durante un largo tiempo, ¿no? Generalmente son por varios días, o sea, el tratamiento promedio se podría decir que son alrededor de dos meses. Sonia, ¿y cómo enfrentan el personal que ustedes tienen en estas casas de acogida para enfrentar también este golpe emocional de las familias y lo que están viviendo también estas personas? Mira, esa parte, por ejemplo, a ellos se les capacita, se la hacen en algunos cursos con asistentes sociales, enfermeras y todo, pero ¿sabes qué? Yo creo que más que nada lo que más ayuda al paciente es el cariño. Y en eso hemos tenido suerte con el personal, fíjate. Ha sido como súper cariñoso, muy preocupado y yo creo que eso es, pero fundamental para que puedan llevar bien su tratamiento con esta enfermedad que están viviendo. Mira, nosotros, de todas maneras, nosotros aportamos todos los medios. Inclusive, sabes que los pacientes son especiales ellos. Tú les das un poquito de cariño a ellos, pero son incondicionales tuyos. Se les ofrece inclusive hasta los sillones sofacados, por decirte así. Y ellos no tienen ningún problema en aceptarlo con tal de quedarse en las casas. Así que nosotros en ese sentido hemos, lo hemos podido hacer yo creo que bien. Claro, hay que decir que digamos, justamente ha aumentado la demanda, pero a mí, al que aumenta la demanda, nosotros hemos implementado nuevas casas. Nuevas casas. Antiguamente empezamos con pocos cupos y sucesivamente hemos implementado nuevas casas. Tenemos alrededor de 90 o 100 pacientes diarios. Nosotros empezamos con 11 pacientes diarios. Claro. Y estamos abarcando, como te dije anteriormente, entre la 20 y 100. ¿Y las casas dónde están ubicadas? Yo sé que hay una ahí frente al hospital. Nosotros tenemos las casas ubicadas en el sector Paillado, que es una parcela. Ahí tenemos alrededor de 20 pacientes. Tenemos en General Lago, con 15 pacientes. Guillermo Frick, con 22, pero también hemos adaptado más o menos 27. Ya. Soto Aguilar, con 22. Ahora, es muy importante, ustedes hablan de tener una gran casa que reciba a los enfermos de cáncer. Y, en este sentido, me gustaría saber qué proyecto tienen en mente, entonces, para tener esta gran casa. Si esto ya está marchando o solamente es una idea que ha surgido. Dentro de la ayuda que nosotros debemos dar al servicio de oncología como desafío de la Fundación, el objetivo principal, sí o sí, es tener una gran casa para todos los pacientes. Porque Valdivia es y será siendo por el desarrollo de la oncología en el país. Esto empezó allá por el año 50 y tanto acá en Valdivia. Y, por lo tanto, sumando, digamos, la nueva demanda, tenemos que estar preparados para permanentemente tener estas casas de acogida más que... O sea, ¿cómo explico el asunto? Nosotros estamos arreglando casas en este minuto. Y el arreglamento, como todo el mundo sabe, son cosas transitorias. No podemos hacer grandes arreglos a las casas adaptables a la necesidad de los pacientes porque son casas de renda. Los costos operativos también son más altos porque tenemos cuatro casas que tienen distintos personales, distintos servicios básicos, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro gran objetivo, y digo gran objetivo porque también tenemos otro objetivo, es tener una gran casa para más o menos albergar alrededor de 100 pacientes de forma permanente. Lo que estamos haciendo ahora en este minuto es tratar de sensibilizar a las autoridades que tienen alguna visión sobre los bienes nacionales o bienes fiscales, que nos puedan traspasar algún terreno, de tal modo que nosotros en ese terreno construimos nuestra gran residencia. Pero ya tienen más o menos pensado, ¿han causado ya el camino que pueden tomar los dineros una vez que los tengan? ¿Han postulado a proyectos? Hemos postulado a proyectos, pero la verdad que es simple, todavía no tenemos nada en la mano. Tenemos proyectos, tenemos promesas y lo más probable es que se cumplan, pero todavía no la tenemos. Si no las cumplimos, nuestra fundación igual va a seguir trabajando con nuestras vías de ingresos y compraremos un terreno. La construcción es lo mismo, la vamos a tratar de construir con ayuda de todos, pero si no es con ayuda de todos, igual nomás con los recursos que generemos, porque nuestra fundación también, además es una fundación que recibe aportes, hace actividades, actividades que generan recursos. Y dentro de eso nosotros también tenemos que sumar más actividades para tener más recursos y lograr construir esa casa en nuestro objetivo principal. Además, nosotros tenemos que preocuparnos, digamos, de satisfacer al servicio de oncología en cosas que el servicio de oncología de repente no tiene, como algún recurso físico, algún recurso humano de reemplazo, medicamentos menores para los pacientes, pasajes para los pacientes que tienen que viajar a sus lugares de origen, canatas familiares para algunos pacientes que además de su enfermedad, es un caso social que tiene pocos recursos y así sucedió. O sea, nosotros ayudar siempre aquí es ilimitado, como dije, porque las necesidades siempre son muy variadas y muchas. Es bastante completa entonces la ayuda que brindan y bastante desinteresada. Usted dijo la palabra promesas, estamos en tiempo de elecciones, así que yo los invito a que ocupen la cámara entonces que les hemos proporcionado para que se dirijan. Yo estoy segura, segura, no pongo en duda que la comunidad siempre está llana a ayudar, pero también es importante que hagan el llamado para que esto vaya tomando más fuerza y efectivamente podamos tener esa gran casa y nos sintamos todavía mucho más orgullosos de lo que somos como Nueva Región. Así que los invito a que hagan el llamado, César, por favor. Bueno, el llamado es a las autoridades que ellos saben a qué puertas hemos golpeado, son autoridades del gobierno regional. Y sabemos que muchas instituciones también piden lo mismo que nosotros. Nosotros, la justificación es bastante conocida por toda la comunidad y por las autoridades. El cáncer es una enfermedad muy mortífera, también tiene solución, no asustemos a la gente, pero la solución pasa justamente por un tratamiento adecuado en el momento oportuno y por un entorno gratificante en el que nosotros tratamos de dar con las casas. Por lo tanto, les recordamos a las autoridades donde hemos golpeado las puertas que estamos esperando la sesión en cualquier condición, de comodato, de arriendo, de sesión permanente, de algún sitio donde nosotros podamos realizar este proyecto para los pacientes. Y a los públicos en general, repito, es una enfermedad que tiene un gran impacto, pero también es una enfermedad que tiene curación. Y para tener curación hay que tener buenos tratamientos. Por lo tanto, a la comunidad, yo creo que está sensibilizada ya. ¿Por qué? Por lo que dices tú, porque la prevalencia de la enfermedad es muy grande. O sea, toda la gente tiene un hermano, tiene un familiar, tiene un amigo que está con esta enfermedad, porque aquí nadie se escapa, digamos. Por lo tanto, también, más que nada, les recuerdo eso a todos y que nos traten de cooperar, que se comuniquen con nosotros al Fono 279080, que tenemos un correo electrónico, es fundacion.ssvaldivia.cl, en otro correo electrónico es fundaciononcologicabaldivia.gmail.com, y próximamente tendremos una página web que va a ser mucho más útil, digamos, para que la gente nos conozca y se acerque a nosotros. Ok. Bien, entonces, como dice César, nadie escapa a esta enfermedad que cada día está sumando más víctimas, y como lo dice Sonia también, el amor que se entrega en las casas de acogida también es muy importante para este tratamiento del cáncer, porque además de los medicamentos, también es muy importante el apoyo que está dando la familia. Entonces, buenas noticias nos traen, buenas noticias de que hay una fundación que está preocupándose entonces por esta enfermedad. Así que ya lo saben, nadie escapa a ello, y les agradecemos que hayan venido a nuestro programa Ríos Arriba, Sonia, César, vamos a estar en contacto constantemente, cualquier información también nosotros en el canal acá se la vamos a proporcionar sobre la fundación oncológica, eso no tengan ninguna duda, vamos a estar siempre llanos a ayudarle en lo que podamos. Bueno, de esta forma terminamos este blog y entonces, junto a los encinos Corretaje, gracias a quien llevamos este programa hasta sus casas, vamos a una pequeña tanda comercial y volvemos.